¡No bájenme a qué, que no olviden! Venga, yo tiene el celular. ¿No me han visto el celular? Antes iba a casa, niño, por eso. No, está casi, lo tenía yo en la cocina cuando le estaban preparando la comida a los perros. ¡A la oficina! ¡No es que no es la oficina, amor! Tire la seriedad ya, tire la seriedad ya. ¡Puede fuego, pude fuego! ¡Puede fuego! ¡Ya, ya! ¡Puede fuego! Yo no estoy jugando con nadie. ¡No, no, 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 no! ¿Y pa' qué dejas tu celular por ahí? ¿Pa' qué dejas tu celular por ahí? ¡No, no, no, no! Yo sé que lo tenía en la chaqueta. Busquese otra cosita, busquese huevo al perrito, a la perrita. ¡No, no, no, no! A ver, si te lo voy a hacer, te voy a poner la etapa, pero no va a ser un ratito, va a ser un día complejo para que le guste. No se cae ¡Qué huevo! ¡Pero qué ha pasado! ¡Observemos que nuestra habitación cambió! ¡Que se le dio un giro brutal! ¡Cambió para bien, no para mal! Si quieren ver esta transformación de esta habitación y todo nuestro... ¿Cómo se dice en inglés? Room, tour, tour, room Es mi hermano el retrasado Si quieren ver todo lo que hay en esta habitación se lo tienen que ir a ver este video que les voy a dar por acá para que yo lo disfruten y vean cómo cambiaron esta habitación Room, tour, 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 tour ¿Por qué en house es house? Un, dos, un, dos, tres y... ¡Hola, hola, hola! Mis reyes, tus hermosos divinos y preciosos Bienvenidos a este canal que se llama Los Rayos Yo soy Majo Y mis rayitos el día de hoy se viene una broma ¡Ven acá! Mami, se supone que tú eres nuestra cómplice de verdad Billions está muy ocupada ¿En qué? ¿En qué? Se viene una broma bomba ¡Ah, se me olvidó! Pero mientras llegamos más rayos Los Rayitos que salió el día de hoy son Coral Peña Lozano Contreras María Mi rayita hermosa, Dina y preciosa Las amamos montones Esperamos conocerlas muy, pero muy, pero muy pronto Gracias por pertenecer a esta hermosa familia que crece y crece todos los días Esperamos verlas pronto Las amamos Besos Un rayito, rayitas Si tú quieres un saludo así como el que acabamos de hacer Lo único que quieres hacer es seguirnos por todas nuestras redes sociales Que están apareciendo por aquí o en la cajita de descripción Compartir un video en Facebook así como te lo estamos mostrando Y tal vez tú seas él o la próxima que saludemos No se olviden de escuchar nuestras canciones Esencia Un álbum de nueve canciones Para que se lo bailen, para que se lo gusten Para que se lo gusten Y ahora sí, mamá Estamos escuchando cualquier canción en las plataformas Estamos hechos mociándolos, stalkeándolos, viéndolos Ahora sí, mis rayitos, se preguntarán Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo era el día que no vamos a desesperar a nuestro padre? Pobre hombre Venga, yo voy a salir con él así es que no me lo pongan de tan... Mal genio Mal genio Que nada puede mal ir sal ¡Tarán! ¡Pum! Ok No te preocupes Ay, amiga, nos vamos a desesperar Entonces, la vamos a hacer es complice para... Para no adelantar y poder coger el celular Bien pensado A ver, vamos a una hora Y cada vez que Tomatito ahorita se hace una siesta Sí Se lo pegamos dormido No, no, no Lo más fácil es que se ponga la chaqueta para irse Yo lo abrazo Y se le pega Créame Vamos a pegar el celular en la espalda Y vamos a comenzar a llamarlo y vamos a desesperarlo No, porque para suerte La ginta, mamá Ustedes van a verlo absolutamente todo Preparen que es petas, popetas, cotufas Como sea que le digan en sus países Algo de tomar a reírse Un limites Sí ¿Cómo está? Y mamá, no voy a deserreírse ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué haces, pa? ¿Qué? ¡Para canta! ¡Para canta! ¡Para canta! ¿Qué? Quiero jugo piña Piña, ¿sabes? ¿Sí? ¿Hay flamas? No ¡Es un pan! ¿Ustedes van a levantar el medante? ¡Súpa! ¡Dani, vení! ¿Qué? ¿Y mi hija dónde está? ¡Este plan Z no puede fallar! ¡Mam! ¡Estás filtrado con mi papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos abajo, ¿qué es lo que pasa? ¡Vamos abajo, ¿qué es lo que pasa? ¡No sé, Bob Esponja! ¡Pá, llámame por fin! ¿Tu mamá? ¡Llámame, me dice Lupón! ¿Y tu mamá está? ¡Mam! ¡No sé, si me está! ¡Mam! 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 ¿Será que está en la silla? ¿Será que está en la silla? ¡Calmate, sirena! ¿Tú sonido tú? ¿Tú sonido? ¿Tú sonido ya? Llámame, pa. ¿Por qué no le he puesto? ¿Tú sí tú tenías aquí la chaqueta? ¿No me han visto el celular? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No se escucha? Yo los tengo acá, sí, por eso. ¿Se escucha? No, ya, ya, ya. ¿No me voy a dejar de noten los comidos? Porque revisa si miras antes, otra que me dejan. No, ven acá. Si lo tenía ahí en la cocina cuando le estaban preparando la comida a los perros. Lo tenía aquí en la chaqueta. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Está más joven? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que sí? ¿Quién sabe dónde lo dejaste? El celular no tiene que estar caminando, oye. ¡Aye, piscina! ¡Búscarlo en la piscina, amor! ¡Ay, hermoso! Quién sabe dónde lo dejaste. No, no, aquí tampoco. Mira, se nos va a acertar con tu mamá. No, estuviera aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Estuviera acá, en la mesa. Yo nunca lo pongo con ánimo aquí al lado de él. Pero estacionándote. Eso, ¿se oye? Se oye celta. Creo que vamos bien. ¿No está vacilando, eh? No, si nosotros no lo hemos cogido. Eso, pero es que yo por acá, por acá no estuve. Pero, ¿dónde lo dejaste? Mira, aquí abajo ese trapo no estará. Tienes la seriedad ya, tienes la seriedad ya. Yo no he cogido ningún celular ni nada. Bueno, aquí, acá. Estaba preparando la maqueta. Aquí, ¿sabes dónde lo dejaste? ¿Es tu celular? ¿Celular arranca con mi mamá? Se le va a hacer tarde. Yo no me he sentado acá. Pues, ¿quién sabe dónde lo dejaste? ¿Dónde lo descargaste? ¿Tú lo cogiste? No, yo no te lo cogí. Es que suena por acá. Mira la hora que es. Mira la hora que es, que se nos va a hacer tarde. Pero, ¿quién te manda a perder las cosas? No, no, yo no lo vi. Ahí está sonando, ahí está sonando. Chuti, chuti, chuti. Tú no, por eso. Por eso. Mami. ¿Ah? Tú no lo cogiste. Yo no lo cogí. ¿Ah? ¿Ah? Es que está sonando. Sí, yo sé. ¿Seguro, gemela? ¿Ah? ¿Seguro? ¿Para qué vamos a coger tus celulares? No, no. ¿Ustedes vacilan también al rato? ¿Ah? Porque yo lo tenía aquí en la chaqueta. En la chaqueta debe estar. ¿Cierto? ¿Ah? Sí. No, no, en serio. Ya, 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 ya. No, no, no. Fue el juego, fue el juego. Fue el juego. Ya, ya, fue el juego. Yo no estoy jugando con nadie. No, 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 no. ¿Cómo así? No, no, no. Te digas tú sola. Espérame, espérame. ¡Je, je, 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 je! Te digas tú sola. Espérame, espérame. Espérame, espérame. El celular de mi papá está caminando. Seguramente tiene patica para caminar. No creo. ¡Tal vez! Ella, ella. ¿Quién sabe de dónde lo dejó? Mamá, aquí, ¿cómo no es lleno? Dejé de, sí. Dejé de vacilar. Dejé de vacilar. ¿Qué? 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 Tiene buen audio ese celular. Como si tuviera amplificación. Ey, ¿en serio? Nadie lo ha cogido, pa. ¿Es tu celular? No, majo, no lo tiene. ¿Cuándo? No, ustedes cómo no. No, 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 ya está bueno, gemela. ¿En serio? Pa, yo no lo tengo. ¿Ah? Lo aseguro, pa. Revisa. Ya, ya, ya. Ey, 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 me tengo que ir. Pero si nosotros no lo hemos cogido. ¿Quién? ¿Quién? Pero suena duro. Duro, sí, por eso. Allí, en la cocina. Yo estaba en la cocina. Ey, pero me están desplegando toda la casa. Tú también. Ay, yo me buscaba. Ven, ayúdame más bien a levantar acá. Ven, metes con el tapete. Ya. Déjame buscar sobrar más bien, oye. No me puede hacer manique. Está ahí en el comedor. Márquenle al papá. Márcale en mi celular que está ahí cargando. Pero si le está sonando desde hace tres horas y él no lo encuentra. Aquí sabe dónde lo botó, dónde lo dejó. Lo importante es que está aquí. No, no, no. Yo estoy cuidadoso con eso. Uy, sí, claro. Bueno, observa que el dolor no sonar. No, sí, por eso. Pero es que te oyes en todos lados. Te oyes en todos lados. Como si tuviera una amplificación en ese celular. ¿Qué te oyes? Ah, no, ya, ya, ya. Estudio, sala, llena, cocina. ¿Y dónde quieres? ¿Cómo las que lo...? La cocina. Esto es una porquería. Ya está bueno el jueguito y ya me vacilaron un rato. Me vacilaron un rato. ¿Qué jueguito? Papi. Dime el celular, déme el celular. Déme el celular ya rapidito. No, nosotros no lo teníamos. Rapidito. Rapidito. ¿Ah? Está como por aquí. No, 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 no. ¿Ahora nos fuiste la sieta? Ah. Ya, ya. yo no estoy vacilando a nadie y para qué para que dejas tu celular por ahí yo sé que lo tenía en la chaqueta, yo no estoy loco no, 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 si fuera con ustedes, a ver, aparezca ya, ya, mira, nos vamos a ir, nos vamos, se nos hizo tarde ya, hombre nosotros por qué seguíamos, porque ustedes son gracias ustedes se pueden esperar cualquier cosa Daniela, María José, venga, ya ya te dije que no tengo nada te lo aseguro que no tengo nada lo tenía en la cocina y desapareció de allá con magia, pues, con magia es que la magia existe la magia existe sí, por ahí existe, lógico, no ves por ahí los programas esos que desaparecen y aparecen las vainas los ilusionistas, hey, pero fuera el chiste los ilusionistas están jugando con tu ilusión de encontrar tu celular móvil cómo, por qué lo tendríamos a por molestar pero las risas no faltaron pero hicieron bien busques otra cosita o busquenle juego al perrito pero porque dices que nosotros tenemos el celular sin que no lo hemos cogido pues obvio que está escuchando No sabes de por qué se está diciendo que está caliente, 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 caliente... Cuando se hace caliente y congelado, congelado... Bueno te cuento un rato, no te lo escuchas porque porque estará alegando, si porque estará alegando Y no escucha nada, está que caiga un rato... Para decirte le voy a hacer eso, le voy a poner el celular... Y no voy a hacer un ratico, va a ser un día completo para decirles gusta Nooo... Escuchalo... Ya, ya, escucha, mi querajo... Papi, tócate la espalda Tócate la espalda La espalda, tócatela Creo que no estás entendiendo Tócatela Yo no aguanto, ya no aguanto Y yo por qué no María José María José No, no, no Ay, pa, pero de verdad Estuvo buenísima Buscando el celular Como tres horas, papito Amigo, yo leo bien En TikTok, ¿sabes? Es que esa vaina Se escuchaba como con eco Como que hubiera en todos lados La amplificación Pa, compa, mándeme el mensaje del día El mensaje del día de hoy es Esperamos que les haya encantado el mensaje del día de hoy Que lo compartan y que lo difundan Por el mundo entero y sus alrededores Que ya han reído sin límites Y ya han disfrutado este video, papá Como nosotras ya lo disfrutamos Qué risa te pasas Por eso pasa Bueno, él dice que la que no escuchó soy yo Pero si tú te hubieras callado un ratito Había sentido Había sentido No, 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 no Porque se escuchaba como si hubieran colocado un eco ahí Como por todo el lado Y aquí entonces esperamos que a Radio Sin Límites No olviden hacerle mucho caso a sus papás Mucho caso a sus papás Los amamos Chau, chau